Quisiera Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener veinte años menos y volverte a conocer, de eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado, te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros veinte años como los que ya pasaron, con tantos insabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos, si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna, de toda la mujer volver una a escoger, nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Si esto llegara a suceder, te abrazaría, te besaría y mil cosas más. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener veinte años menos y volverte a conocer, de eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado, Te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros veinte años como los que ya pasaron, con tantos insabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos, si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna, de todas las mujeres volver una a escoger. Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer.